Pero tampoco vamos a estar, ¿no? Como les enseñan a ustedes a hacer las historias, ¿no? Con su cartilla al costado y la tabla. Señor, ¿cómo se llama? ¿Cuál ya tienes? Haciendo empezar una entrevista. Una entrevista. Siempre la empiezo. ¿Cómo la empiezo? Ya te lo dije. ¿Cómo está? Claro. Señor, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está hoy día? Ni siquiera su nombre. Ya después lo puedo saber. O a veces lo sé, ¿no? Porque ya sé la historia, viene de emergencia. Pero si yo comienzo, ¿no? Señor, ¿cuál es su nombre? Espera, ¿tienes? Uno, el paciente va a sentir que no estableces una relación, ¿no? A los pacientes, y esto es en general, no solamente para el tema psiquiátrico depresivo. El motivo principal de hospitalización antes y pre-pandemia no era depresión en el hospital. No era depresión. Pero algunos pacientes estaban deprimidos. Obviamente comenzaban por su molestia, por lo que le causó la hospitalización. Mejor es empezar una entrevista en general. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Después, obviamente, ¿cómo está? ¿Bien? ¿Mal? ¿Estoy mejor? La mayoría de veces estoy mejor. Tampoco es que tengas que seguir esto, ¿no? Señor, ¿está deprimido? Sí, no. Señor, ¿está con N2 ni así? No. Señor, ¿abajó de peso? No. Es un tema de ir metiendo las cosas. Pero como ya las tengo en la cabeza, sé que las tengo que preguntar en algún momento. Y si el paciente no tiene, ahí también tiene como que poner como negativos importantes, por ejemplo, ¿no? Paciente niega fatiga, niega ideación de muerte. Y bueno, o sea, al menos cuando yo empecé la clínica, el curso de introducción a clínica, sí era como una cosa tipo mecánica, pero ahora al menos de esta sesión me llevo aparte de los conceptos de psiquiatría, que para mi entrevista empezar preguntando cómo está el paciente y creo que también esto va a ser como que un buen inicio de una relación médico-paciente. Sí, claro. Eso funciona bastante para todos, ¿no? Aunque igual siempre va a haber el paciente que está o multitratado o multi-invadido. Ahora quizá menos, ¿no? Porque la mayoría de médicos, y eso es algo que me incomoda muchas veces, no se acercan a los pacientes, ¿no? ¿Por qué? Por un temor a infectar. Nosotros no podemos hacer medicinas y hablar con ellos sin examinarlos. También siempre hay un tema de mi familia, yo también tengo familia, ¿no? Pero por eso entro con EPP, ¿no? Para proteger. Porque si simplemente le voy a preguntar cómo está su saturación y si comió o no comió, no tengo que entrar, ¿no? La enfermera está ahí, ellas siempre están ahí y le puedo decir que le pregunto a la familia y yo simplemente lo lleno la historia. Pero antes de eso, obviamente los pacientes habían sido vistos por alumnos, internos, residentes, etc. y cuando tú ibas, ya estaban fastidiados. Pero algo que me funcionaba a mí muchas veces era el tema de que le decían, ¿no? Inclusive yo era el médico tratante, ¿no? Y había estado en emergencia, claro, ese es el mayor tema. No había estado en emergencia, no había camas, porque antes no había camas para hospitalizar. Se hospitalizaban después de una semana y nadie les hacía caso en emergencia y ya estaban molestos. Entonces llegaban a ti y estaban molestos por eso. Sobre todo porque también no mejoraban, ¿no? Entonces lo que le decía, mire señor, usted recién está acá o señora, recién lo conocemos, le estoy haciendo estas preguntas porque quiero ayudarle. Quiero saber qué es lo que tiene. Yo no puedo ayudarlo si no sé qué es lo que tiene. Y lo que está en la historia no es suficiente. Sus análisis no son suficientes para eso. Deseo, por favor, ¿qué me responden estas preguntas? Pero generalmente yo no es que les haga las preguntas así mecánicamente, sino las introducía en la conversación. Y cuando tú te interesabas por esa persona y ese paciente se daba cuenta que te interesabas por él y simplemente no querías cumplir un trabajo solamente, responden. Por teléfono, cuando informamos por el estado de los pacientes, simplemente no le decían el señor, ¿cómo está? Ah, está saturando 99, oye, no, es cuestión de hablar, interesarte realmente por el paciente y su familia también, ¿no? Y si el paciente se da cuenta y los familiares también se dan cuenta, tenga que colaborar en la entrevista. Aún así, aún así te veas joven. Y eso se logra con la práctica, ¿no? Y con el tema de que obviamente te prepares antes, ¿no? Yo voy a entrevistar a un paciente y no sé qué cosas debo preguntar ni siquiera me va a salir una conversación fluida, ¿no? Salvo conversar de otros temas que no son medicina, ¿no? Pero obviamente yo ya tengo en la cabeza qué cosas lo que debo preguntar y en qué momento introducir. Y para eso yo tengo que haber, si no he hablado con muchos pacientes antes, haber ejercitado, ¿no? No necesitas y eso es algo que se lo digo a algunos colegas, ¿no? Y algunos internos y externos que entre comillas se lamentan de no estar en el hospital ahora. Cuando antes de la pandemia lo primero que querían es irse temprano al hospital, Es algo no entendible a mi criterio, ¿no? Yo cuando era el residente de R1, bueno, no tenía familia, no tenía, o sea, eran mis padres nada más, pero ya era adulto, ¿no? Vivía con ellos. Yo paraba en el hospital hasta, porque de donde aprendí era de los pacientes, Hasta la tarde, noche, a veces me quedaba hasta el día siguiente porque un paciente estaba grave, ¿no? Porque de ahí yo aprendí de los pacientes porque estaba abandonado, ¿no? Solamente por ahí había un R3, ¿no? Los asistentes. Paraban con los alumnos y no estaban con el residente, no estaban con el interno. Ahí estaba en el hospital y ahí considero yo que he aprendido en tres años mucho más de lo que aprendí en ocho años en la universidad. y por mí mismo, ¿no? Hablaba con el paciente, no sabía que tenía y iba al libro y buscaba, Y volvía así, ¿no? Muchas veces he fallado, me he equivocado, ¿no? El paciente fue mal. Lo bueno es que siempre hay alguien arriba, ¿no? Un R3 que tiene un poco más de experiencia y hablo de R1, ¿no? Cuando recién llegué y mi interno realmente, mi interno sabía más que yo. Sabía más que yo. Yo venía de consultorio, de atención primaria, de refrios comunes y de trabajar en otra cosa que no era medicina y llevo ámbito hospitalario enfermedad que nunca había visto antes y que se las había visto y yo las había olvidado, ¿no? Pero si ahí es un tema de desarrollar entrevistas, ¿no? Y ahora que no hay pacientes, se puede aprovechar, ¿no? Entrevistar, conversar con tu familia, con amigos a través de videoconferencias también, ¿no? No es necesario que solamente me conecte para hablar con el profesor en la universidad, ¿no? O contarme con otras personas, ¿no? Y hacer el ejercicio también fuera de las prácticas, ¿no? de entrevistas también, no sé si con tus compañeros, amigos, ¿eh? Uno se le quedan las cosas cuando las practica. No se les queda cuando las leen nada más, sino cuando las aplica. y no la señora, rispada, la señora g Gracias.